Hay un dicho Me gustaría darle para atrás al tiempo Y demostrarte todo lo que siento Aunque sea un perdedor Quiero darte lo mejor, darte lo mejor Ay, baby, dile que el amor yo detesto Y te lo que fue mío, nunca el culpable he sido yo Es que hoy lo consideré un enemigo lamentable Y perdí de la batalla por tu amor Es que me duele, me duele Es que me duele, me duele Es que me duele sin poder temer Es que me duele, me duele Es que me duele, me duele Es que me duele sin poder temer Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo Sin control Por creer que yo era el único Que o marías que sufrió Un daño con el premio Tengo un peado, me duele sin poder temer Y te lo que fue mío, me duele sin poder temer Y te lo que fue mío, me duele sin poder, me duele sin poder, me duele sin poder, se lo que voy a dejar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!